9 millones de visitas, esto es sorprendente amigo de Tardes de Adicción, así que hoy está con nosotros Edgar, está también Ramsés y se encuentra también Robén, a quien le damos la más cordial bienvenida a San Luis Potosí y claro a Romántica 93.1 Chavos, ¿cómo están? Bienvenidos Hola a todos, ¿cómo están? Muy contentos de estar aquí en San Luis Potosí, la gente nos ha tratado increíble Gracias, primeramente chavos, díganos de dónde son los originarios y también cómo nace Abril con UB Sí, Abril con UB, somos originarios de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, somos norteñitos y pues Abril nace precisamente en la ciudad de Culiacán, nace porque Edgar tomó la iniciativa de inscribirnos a Ramsés y a mí Ramsés y yo somos primos hermanos y pues en una fiesta así en común empezamos a tocar la guitarra y pues él también cantaba, entonces nos vio y decidió inscribirnos en un concurso de canto en el cual pues decidimos participar y pues afortunadamente ganamos el concurso y desde ese momento no hemos parado Bueno, pues Edgar fue el que dormició todo, ¿verdad? Sí, yo fui la duda de metincha Me das a entender que llevan mucho tiempo juntos Sí, ya buen tiempo de conocernos pero el lanzamiento oficial de Abril fue en enero de este año y te comentaba que la UB también pues es en representación a nuestros amigos en Culiacán tenemos un grupo de amigos que se llaman Bidis así nos pusimos ahí por cuestiones de broma entonces ellos fueron nuestros primeros jueces, nuestras primeras personas que siempre pues estuvieron alentándonos y en honor a ellos decidimos poner Abril con UB Sí, y pues obviamente Abril porque fue el concurso que te comenta Rubén fue en el mes de Abril y para nosotros representa mucho porque es como nuestros inicios y año con año los logros que vamos teniendo y es un flashback de todo lo que va pasando en nuestra carrera Muy bien, pero al ser que ¿qué tienen en mente? ¿hasta dónde quieren llegar? Me imagino que sea uno de los grupos más importantes de México Así es ¿Esto es lo que tienen en mente? Sí, obviamente queremos que nuestra música llegue a muchos oídos y a muchos corazones y que pues se identifique con nuestra música somos muy soñadores, soñamos con llenar estadios importantes, auditorios y que nuestras canciones y letras sean esas músicas que se quede durante tiempo o sea que nuestras canciones trasciendan durante buen tiempo ¿Y las letras de quién son nuestras favoritas? Los tres componemos, son composiciones de nosotros ahorita estamos promocionando nuestro segundo sencillo que es Eres Tú y nuestro EP que están todas las plataformas digitales y pues son letras que salen desde el fondo de nuestro corazón y pues esperamos que mucha gente se identifique con nuestra música Muy bien, les ha ido estupendo lo que dices en las plataformas digitales ¿no? Más de 9 millones de visitas yo creo que fans de toda Latinoamérica ¿no? Sí, con el primer sencillo cuéntame pues fue una sorpresa para nosotros porque pues fue nuestra primera canción y de repente pues se abrió un club de fans en Argentina, en Colombia, en Ecuador, en Nicaragua en toda la República Mexicana y pues fue una sorpresa que no esperamos tan rápido pero pues ya las abrilers que son nuestras fans pues ya están ahí, están a full con nosotros siempre Me imagino que en poco tiempo sus redes sociales se saturaron ¿no? llegaban ahí un like y una solicitud de amistad de Colombia de repente una de Argentina, una de Perú y que, carajo, ¿qué está pasando? Sí, de repente estábamos en Culiacán y recuerdo cuando llegamos apenas, llegamos a llegar al primer millón, súper emocionados y que no manches ya, llegamos a un millón y pues era nuestro primer millón Para asimilarlo, platíqueme porque en muy poco tiempo me imagino una excelente respuesta Sí, fue, yo creo que llegó a los dos millones cuéntame como en dos meses, un mes y medio más o menos y pues fue, fue una sorpresa que no la esperamos tan rápido pero pues súper agradecidos con las personas que nos apoyan Bueno, mucha gente que está aquí en San Luis Potosí y nos está identificando ahora en este momento me gustaría que se aventara también el palomazo ¿no? Claro, claro, muchísimas ganas La tengo ahorita de fondo musical o cuéntame, ¿cuál le gustaría ser? Eres tú, un parecito eres tú Mucho cariño para nosotros Esto es, eres tú Hoy te he encontrado Llegaste a mí Así Sin esperarlo Llenaste mi mundo No importa lo que venga allá Sé que a todo lado quiero estar Eres tú Un pedacito con mucho amor para ustedes ¡Bravo! Esto que acabamos de escuchar Ay, se me puso la piel chica Es el segundo sencillo, una canción que habla completamente del amor Así es ¿De los tres chavos o de quiénes? Juntos Pues es una canción que habla de esa persona que encontraste y quieres dedicarle todo tu cariño, todo tu alma Y pues esa sensación de amor Y pues tratamos de plasmarlo aquí con esta canción ¿Y cómo surgió? Pues esta canción surgió en un parque Y yo pues tenía la guitarra en mis manos Estábamos en un... A veces que nos daba por ensayar en el parque De que estábamos, ya vamos a ensayar el parque Y Ramses y yo ya estábamos Y yo le dije, oye, tengo esta melodía en mente Empezamos a trabajarla Y pues empecé con la idea Y Ramses y Edgar pues me ayudaron Y terminamos esta canción Que pues fue... Fue súper especial Porque fue la primera vez que empezamos a hacer nuestras uniones de voces Y fue como algo muy importante para nosotros Además que... Que sentimos que tiene pues el sello totalmente Lo que queremos plasmar de nuestra música Lo que queremos que la gente sienta Y eres tú, nos ha abierto muchísimas puertas Y es una canción súper importante para nosotros Muy bien, habla de amor Pero me imagino que hay canciones también que hablan de desamor De... Sí, sí, porque ya estamos... Tenemos 23 años Pero ya nos han roto un poquito el corazón Y ahí... Ahí en nuestro EP tenemos canciones de desamor De amor para bailar Es un EP muy balanceado Y que sé que les va a encantar Sí, están todas las plataformas digitales Y pues pueden ya disponer de él Y compartirlo, escucharlo Y hacer lo que quieran con él Bueno, ¿cuándo darán un concierto para las potosinas y los potosinos? Pues estamos... Estamos muy emocionados Porque ahorita estamos en una etapa En la que estamos conociendo la república Visitando muchos estados Y esperamos volver pronto aquí a San Luis Potosí Para dar una presentación Que nos han tratado increíble Las abrilers Pues con los brazos abiertos siempre Y cuando nos inviten Con muchísimo gusto Vamos a estar de nuevo por acá Vale, estupendo ¿Quién es el productor de ese disco? Esta producción la hizo Joan Romabose Que es el productor de La Voz México Junto con Carlos Izaga Que es, pues, trabajaba con Miguel Bosé Y son unas personas talentosísimas Y pues pusieron su sello ahí Y su personalidad también dentro de la producción Y pues nos divertimos mucho haciéndola Porque pues era nuestro primer bebé Yo creo que nunca habíamos hecho algo así tan especial Como lo que hicimos con este EP Pero pues queremos que toda la gente lo escuche Y que lo tenga siempre en su corazón Estupendo Rápidamente están alcanzando los primeros lugares En listas de popularidad Eso es estupendo, ¿no? Sí, la verdad que la gente nos ha abierto los brazos De manera impresionante Y eso es una motivación muy grande para nosotros Para seguir echándole ganas Y seguir haciendo más música Ustedes, lo estamos viendo Son tres jóvenes Que les apasiona la música Lo vemos ahora El destino De repente nos juntó Sus sueños poco a poco Se han ido realizando Les deseamos toda la suerte del mundo Creo que no la necesitan Ya la tienen esa suerte Muchas gracias Y San Luis Potosí Los va a esperar siempre con los brazos abiertos ¿Vale? Sí, muchas gracias Gracias a Romántica 93.1 Y pues queremos recordar Las redes sociales para que nos sigan Nos pueden encontrar en Facebook Como Abril Music En Instagram como Abril Music Oficial Y Twitter como Abril Music Office Pues en nuestro canal de YouTube También pueden ver todos nuestros videos Y pues pueden disponer también De nuestro EP Que está en todas las plataformas digitales Recuerden, Abril con V Un gusto platicar con usted Un gusto nuestro Un placer Hasta luego San Luis Potosí Los amados Romántica 93.1 Gracias Adiós Adiós